Másolico Másolico Y la familia de Navidad Másolico Vamos a bailar Los niños ya bailan Así que ya piden La gente ya baila Vamos a bailar Los hombres ya bailan Así que ya piden Y más horas te cantan Un, dos, tres 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 Mía Vamos a bailar El Chihuahua ¡Préngale, préngale, préngale! ¡Mira, mira, mira! ¡Uh! ¡Y en sala! ¡Párales, párrales, párrales, párrales! Vamos a bailar Los niños ya bailan ¡Párales, párrales Te pasó el moncí Te paso el moncí Te paso el moncí Te paso el moncí Las chicas ya piden Te paso el moncí Te paso el moncí Te paso el moncí Les paso el moncí ¡Cumbia! Y como la bailan Estremel, Lisago y Los Ángeles Píqueles, 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 píqueles ¡Uy! ¡Uy! ¡Mazore! ¡Y en Miami! Oiga, compadre ¿Qué pasó, compadre? Que usted anda diciendo que usted y yo somos de los otros, compadre Ay, ¿cómo cree, compadre? Pues entonces ya nos vieron ¡Gackle, DJ! ¡Gackle, DJ! ¡Gackle, DJ! Y que la chivas y que te voy a dar Oiga compadre De chocolate traigo Perreo Roche de Menei Mickey Way y Mickey King De bueno chocolate Mil chocolate 15 Carlos Quinto De cigarros traigo Toma el bolo Bésame a tu lado Dicero en el rally Póntate que te voy a dar Taca, 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 taca Taca, taca, taca Chol, Floretta, Inventorio, el Cacahuate, traen chocolate, paez de Paz, a pan, de Cigarro sin itac, rosas, bolas y tamar, nueces de pitacha, tocada de coco y plátano pasado, bing 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 bing, huevos, serganicos y pelones, ranas y banditas, motos, borbujas y carros, 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 carros Tameca, con bambiana, tarjeta, 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 movistar, tarjeta, multipombo, cuernos de la América y la chiva, así que te voy a dar, tac 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 Y nuevamente estamos con ustedes, somos su nueva agrupación, desde San Vicente, Nayeri, Amigos de siempre, frega, música, bailele bonito, ánimo mi raza, ya llego porque clava, o da y no, un pal de mineros, eh, 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 eh. Pa' que se vengan a bailar, pa' que se vengan a gozar, y ahora todos bailaremos ese sonido, con una cheve por aquí, con mi chava por acá, y ahora todos gritaremos, un, dos, tres, empiezan a saltar, y otros gritan sin parar, a que bárbaro tremendo este sonido, y con la bulla que se trae, que la neta no es fijón, pero todos gritaremos, un, dos, tres, más, lo que no, y esto es una, buenísima, rock. ¡Para raza, San Vicente! ¡Échenle, compadre! ¡Ojo! ¿Y dónde están las feas? ¡Bruje! 2000 ¡Y no te acabes mi fregazo! ¡Ánimo! ¡Uh! Pero ¿dónde estaremos? ¡Dónde vas! ¡Gato DJ! ¡Este es el energía musical de la costa de Nayarit! ¡Que quisieros más contigo! ¡Hey! 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 ¡En buena rola! ¡Hey! 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 ¡Hey!